A usted ama bella y frágil con mi vida y su transcurso Sigue siendo el motivo, mi pluma siga su curso En este mundo decadente donde no hay puntos ni comas Donde muchos te conocen y pocos te encuentran formas Te has ganado mi confianza, con tu ser me has deslumbrado Por ser única en el mundo y mis ojos haber secado Es la rosa de los vientos de este norte sin polo Pues me exiliaste del frío y nunca me dejaste solo Bendita sea la pluma que en un verso la proyecta Con las curvas de su prosa en una estructura perfecta Crear la bar más allá de realizar cualquier acción Pues me hace volar por las nubes de mi imaginación En su cuerpo de papel con grandes tatuajes de tinta Van marcadas mis vivencias de nuestra primera cita Espero y nunca me deje por ser tan perfecta y única No sabe cuanto la amo, hermosa señora música